Muy buenas a todos, estamos en un nuevo gameplay, gameplay suelto y es el primer juego de miedo que hago con webcam Soy Arpiman y posiblemente voy a morir hoy Se debe hacer Bueno, el juego es 1916 y un título en alemán que no sé decir Como veis el juego solo está en inglés y en alemán Es muy simple, la temática es muy simple 1916, Primera Guerra Mundial y tenemos a un soldado prusiano, alemán en las trincheras ¿Qué pasa? Comienza un bombardeo Nos bombardean a saco Entonces el soldado tiene que llegar a una parte en concreto de las trincheras ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto de miedo del juego? Que absurda y mágicamente hay una especie de velociraptores en las trincheras Y buen teléfono Velociraptores en las trincheras Así que, ja, vamos a ver qué ocurre El juego para mí no es sencillo Digo ya abiertamente que posiblemente no me lo voy a poder pasar en en este corto gameplay El juego no es muy largo Adiós Aladdin Que se escala o algo así Vale Me damos en cuenta en cuenta de las escaleras y ahí veis la colita la colita de uno de esos putos velociraptores Solo podemos coger objetos y correr y objetos no hay muchos que digamos El primero de los objetos que podemos pillar es cachos de nuestros compañeros Si Partes como una manita o una pierna para darse las de comer a los velociraptores y que nos dejen en paz un poco Parece coña pero va totalmente se Mira, ya ha pasado un hijo puta por ahí Le ha arrancado una pierna y como veis el cacho de pierna desaparece Bueno El objetivo del juego es muy simple llegar a cuatro A tu puta madre A cuatro partes La primera sería llegar al al bunker Claudia bunker Vale Esto es tan alemán Ni lo han traducido Es un juego que pesa muy poco a día de hoy Y por pesar muy poco Nos están bombardeando Por pesar muy poco no no está muy actualizado el juego que digamos Vale Ostia Aquí está el bunker Y aquí te muestra el mapa lo que te quiere decir Nosotros estamos en Claudia en el bunker como veis Nuestro objetivo es llegar a Luisa para pillar la máscara de gas y de Luisa pasar por Wilhelm Mina hasta la hasta la escala Este es el objetivo del juego Como veis aquí pillamos un un rifle que no nos va a servir para mucho La musiquita aquí súper alemana Vale el bunker por aquí Nosotros ahora estamos buscando hijo de puta Pues empieza a correr hijo de puta Ha caído una una bomba hijo de puta Pues adiós al pie Están en ambos lados Ya me das tu como como paso Bueno no he seguido pasar mágicamente Pero me estaba siguiendo el cabrón y me ha cazado Pues lo dicho te matan y tienes que empezar de nuevo que es la gran mierda que me parece a mi Vale que el juego es corto si pero siendo tan aleatorio deberían darte pequeños checkpoints como eso de tu llegas al bunker pues desde el bunker continúas y por esa putada no creo que me pase el juego ni de coña Putos bichos de mierda Hoy va a ser un día de juegos de miedico Bueno no es miedo real ahí te quedas con un cacho de carne bastardo me sigue el cabrón es que te te trincan una vez te empiezan a seguir estás perdido y eso es que los cabrones son aleatorios aquí no hay mapa no hay forma de mirar nada y eso y que no que no tiene salvación posible putones los puedes despistar les puedes dar comidita esas mierdas pero eso o sea el juego es muy curioso yo no digo que no tiene sus cosas curiosas como que le arrancas una mano y el trozo de mano desaparece oye esos gemiditos no muerde eso hijoputa claudio y bunker vale hijoputa vuelvo a pillar el arma esta sería claudia debería estar por aquí no sé por qué se guían los no los matas por mucho tío que le pegues no los matas hijo de la gran puta digo pero si le pega un tiro en la puta boca he dado un rodeo monger total y muerto fin del jolaiten ajam o sea ir al bunker no es obligatorio podemos ir a la a la otra zona directo aunque si no vamos al bunker no tenemos armas que se ha rido gente que ríe gente que llora muerde muerde eso hijo de puta jaja guau no es que se me queda pillado esto no 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 Por favor, gachito Wilhelmina, Luisa, vale ¡Motas bombas de mierda! Luisa, Wilhelmina, vale Borrach, borrach es donde están donde vamos a por la Borrach Aquí está la puta máscara A muerder ese hijo de puta Vale Ponemos la máscara Si conseguimos escapar de aquí igual llego a las aunque lo dudo horrores He escapado Me parece Hostia Hijo de puta Ahí está, ahí está Sube ¿Qué es esto? Escapar por aquí no nos ha servido de nada porque hemos muerto igualmente Pues toma juego de... Si, el juego es esto El juego es esto Jode Pues ya está Diez minuticos El juego es esto Es miedo Pero miedo a absurder Pues al final eso Conseguimos subir por la escala Y da igual que subamos por la escala porque morimos igual Si no es la guerra de arriba es la guerra de abajo Bueno, juego de miedo Se ha visto un par de veces en el que he puesto cara de me cago en tu puta vida Pero bueno Está bien como inicio del día Luego a la noche veréis otro... Otro gameplay de un juego de miedo Aunque no sé si catalogarlo de juego de miedo Que en teoría es más largo No pensaba que me fuera a pasar este juego, la verdad Antes de grabar probé dos, tres partidas Y solo llegaba a la zona de veneno Siempre me pillaban los... Putos velociraptores esos random Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos luego Y poco más ¡Hasta luego!